Nace en Madrid el MAD, el mayor centro de las artes digitales en España. Toda una experiencia para vivir al máximo el arte, la ciencia y la tecnología. 2000 metros cuadrados en la nave, 16 de matadero, con pantallas de proyección inmersiva, una sala de 12 metros de altura y otra de 300 de realidad virtual. La primera experiencia nos sumergirá en la vibrante Viena de cambio de siglo para conocer esto que ven, la obra del pintor Gustav Klim, adentrándonos en su universo en 3D con gafas de realidad virtual. Así con este mundo tecnológico y digital, nos vamos. Hasta mañana. Feliz tarde.